Bien. Bienvenidos a nuestro restaurante. ¿Cómo os llamáis? Muchas gracias. Arigato. Yo soy Nochaku. Yo me llamo Aiko. Yo soy Aiko. Yo soy Kenta. Nochaku, eh. Mi nombre es Konfok. Mucho gusto. ¿Qué hacéis por aquí? De paso, de viaje, de negocios. Hemos venido a ver qué... Bueno, soy americano, a ver qué ofrece. Para encargarse ahí en Japón, ya de todo. Nosotros tener que ubicarnos. Sacar nuestro propio destino, nuestro propio lugar. ¿Desde dónde venís? Osaka. También hemos vivido en Tokio. Ahí. De acuerdo. Kato, ¿quién tenía el contacto? Eh... ¿Cómo le ha hecho? Yo no sé por qué me hacen hablar a mí, si yo no tengo ni puta idea. Ah, perfecto. ¿Qué cojones veníamos a tratar, Kato? Me cago en Dios. ¿Alguna pregunta? Dígame. Es que a mí me ponen en reuniones que yo no tengo ni puta idea. O sea, yo no los traigo y me hacen a mí hablar con ellos. ¿Qué hace Ucrania, tan grande, de Japón, aquí en América? Perdona, pero yo escucho un poquito más alto. ¿Ha dicho que qué hace Gran Clan de Japón, aquí en América? Tóme la leal a la cala, para escuchar bien. Técnica japonesa. Sí. ¡Para! Como ha dicho padre, quedar con negocio allí, junto a algún hermano mío. Nosotros ya... Tener muchas cosas hechas allí. Quieres buscar nuevo horizonte. Para expandir. Conocer también ciudad. Y saber que puedo ofrecerlo. Entonces, él me está diciendo que Gran Yamaguchi Gumi quiere expandirse por aquí, Los Santos. Más vez que expandirse, queremos conocer... Qué tipo de negocio. Nosotros allí llevar también muchos tipos de negocios. A ver si aquí se puede ofrecer... Oportunidad. Conocemos perfectamente qué tipo de negocio se llevar en Japón. Bueno, llevamos todo tipo de... Tipos de carreras. Y más tipos de negocios. ¿Venís aquí con las manos vacías? Venimos aquí a crecer por nosotros. Mismos lejos de padre. ¿Tenéis problemas entonces? Más que problemas. Padre tener todo controlado ahí junto a hermanos. Y nosotros querer también... Pues valernos por nosotros mismos. Entiendo. ¿Queréis entonces hacer tema de carreras? Por lo que he escuchado. Se nos da todo bien. Puedo hablar con total libertad, imagino, ¿no? Conociendo ambos... Ambos clanes. Por supuesto. De acuerdo. Nosotros allí hacer todo tipo de extorsión a empresarios. Hacer todo tipo de carreras. Peleas ilegales. Querer... Reslarar todo nuestro conocimiento en esos aspectos aquí a... Los Santos. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo lleváis por aquí? Cinco días. Hemos hecho ya algunos... Algunos contactos. ¿De qué tipo son esos contactos? Si se puede preguntar. Bueno, hemos estado reunidos con... Gente de rojo que viven cerca. También con... Con moteros. Conocer también gente de morado que vive por aquí. También conocer el tema de... Bueno, drogas que se están instaurando aquí en ciudad. También tener y plantar. De acuerdo. Como podéis... Comprobar. Nosotros somos... La familia Akamata. Y la familia Akamata está en paz... Y en armonía con vuestro clan. Así que antes de actuar con... Los hijos de... Tendremos que hablar con tu padre. Y saber si quiere que se sigan haciendo este tipo de tratos. Aquí en ciudad yo ser hermano mayor. Y yo tener total potencial. Para hacer lo que yo quiera. Básicamente es así. Sí, pero... Que tú vengas aquí... A hacer tus propios negocios... No quita de que... Si tienes la oportunidad... O el sitio... Por nuestra parte... De que te demos esa... Ayuda... No va a ser porque vengas aquí a esta ciudad... Con mucha ambición... Sino por la familia de la que vienes. Por eso estamos hoy aquí reunidos. Por tu padre y no por ti. Sí, yo entiendo. Por eso yo también... Desvincular un poco para ganar a nosotros mismos... Nuestro... Como digo... Nuestras propias cosas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Como lo que quiero decirte y espero que me entiendas bien. Queremos saber que no va a dar ningún tipo de problema. Todas las relaciones, aunque estén en el extranjero... Nuestra casa es Japón. ¡Ay, ay! Siempre. Padre siempre enseña que nosotros tenéis que ganar las cosas por nuestro mérito. Por supuesto. Un apellido no es más que un acompañamiento o una medalla, según como lo mires. Si nos dan el visto bueno de poder establecer contacto, si lo hacéis bien, podremos seguir hablando. No hay problema. El mensaje que tenemos... Nosotros de momento... Dime, dime. Perdona. Me refiero. De momento el mensaje que tenemos a través vuestro es que tenéis ambición y ganas de quedaros aquí. Para tener un pedacito de negocio. Si no me equivoco, ¿no? Nosotros sabemos movernos por calle. Es nuestra especialidad. También. ¿Qué años tenéis? Yo tengo 27. Nosotras dos tenemos 25. Yo también. Bien. ¿Y sois hermanos? ¡Ay, ay! Ella es adoptada desde bien pequeña. Dejar en casa. En una cesta y madre cuidara a ellas como si fueran parte de familia. Y mi hermano sí, hermano también. Hermano... Vivir en casa de siempre. De sangre. De acuerdo. Claro. ¿Y actualmente dónde estáis restaurados? ¿Os alojáis en alguna zona? Estamos intentando quedarnos con un barrio. Como digo, nosotros somos tema urbano, tema de calle. Acostumbrados a calle Osaka, calles de Tokio. Y es lo que queremos aquí, instalarnos en un barrio primero. Para controlar calle. De acuerdo. Bien, pues como os he dicho, bienvenidos. Estamos en contacto, pero antes de hacer cualquier tipo de negocio tenemos que hablarlo. ¿Vale? Para que no dé ningún tipo de problema en Japón. Perfecto. Perfecto. Por el contrario, cualquier cosa que os surja de momento, sois invitados nuestros, ¿vale? De acuerdo. Muchas gracias por especialidad. Bien. Estéis invitados a lo que queráis tomar aquí. Muchas gracias. Bien. ¿No quiero calela? ¿Cuándo haces calela? Carrera. Si tú querés carrera, nosotros montar carrera rápido, ¿eh? Pero quiero buenos corredores, no quiero kamikaze. Sí, a nosotros también nos gusta, calle Japón, buenos corredores. No quiero mucha gente, quiero gente, calidad, ¿entiendes? Entiendo. Con buenos coches y sepan conducir. Coches de estilo drift, estilo de Japón, imagino, ¿no? O súper deportivo. Sí, cualquier vehículo. Yo con el mío. Es casi de América no maneja el mismo respeto que es casi de Japón. Voy a dejar tarjeta y si monta calela, tú avisa. Perfecto. ¿Eso serán nuestros outsiders o serán aparte? Voy a dejar también mi tarjeta aquí, ¿eh? Aparte. Esto es un grupo que viene con ideas como viene la Mara, como viene cualquier cosa. Es otro grupo. Lo que pasa es que por lore o un poquito más por historia, lo que le quiero decir es que esto es un clan que nos están diciendo que están haciendo cosas fuera de su padre y nosotros lo lógico sería que tengamos que hablar con su familia para saber si no hay ningún tipo de problema, ¿sabes? No vamos a hacer esto cuando podríamos meter problemas a nuestra familia en Japón, ya que son dos familias grandes. Es otro tipo de yakuza, sí, correcto. Está guay, me gustan mucho las chicas, ¿eh? Me molan mucho cómo están vestidas. La chica, la de pedo rosa esta me mola mucho, ¿eh? La estética que tiene. Bien, si montáis algo o algo así, comentárselo a mi sobrino, ¿vale? ¿Qué? En cuanto lo tengáis listo, seguro que nos pasamos, que a nosotros nos mola ese rollito. Perfecto, entonces vamos a intentar montarlo lo antes posible, ¿de acuerdo? Agradecimiento a vuestra hospitalidad. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Podéis quedaros y lo queréis. Vamos a acabar de cenar. Con permiso. Por supuesto. Cualquier cosa que necesitéis se lo pedís abajo, ¿vale? De acuerdo. Muchas gracias, Kung Fu y familia. ¡Nario, tú! ¡Nario, gato! ¡Nario, gato! ¡Nario, gato! No me gustan nada estas mierdas de cortinas, ¿eh? A mí tampoco, ¿eh? Vale, este es vanilla. ¿Sabes qué me gustaron a mí? ¿Qué? Las mellizas. O gemelas. Escúchame. Es un mechivo a jefe.